¿Qué es la libertad de la libertad de la libertad de la democracia? Y considero que puedo ser mucho mejor en esa lucha, en esa búsqueda de la libertad declarándome independiente. 69% asegura que no hay ninguna ideología en el hemiciclo, un 13% afirma que no hay tal izquierda, un 11% cree que las fuerzas se van a reconfigurar y un 7% cree que se va a fortalecer la corriente ideológica de derecha. Bueno, yo pienso que es interesante hablar de ideologías del Congreso de la República. Creo que debería ser un tema por el cual sí deberían existir diferencias entre los diferentes grupos parlamentarios. Pero yo pregunto, si era un liberal clásico, ¿cómo llegó a encuentro por Guatemala? ¿No era eso una contradicción a su ideología de inicio? O sea, no es eso la pregunta. Retomemos el postulado inicial que en Guatemala los partidos políticos aceptan a los candidatos a diputados y a los diputados no por su ideología, no por su filosofía, no por su forma de ver el mundo, sino por la capacidad de financiamiento y por los financiistas. En el caso de Luis Pedro Álvarez y de muchos otros diputados, es bien sabido que hay cierto grupo, que es el que pone el dinero para que ellos puedan llegar a ciertos partidos. Y Fernando, ¿cómo se puede ofrecer una agenda legislativa cuando los intereses y las ideologías son tan dispares? Exactamente, ese es el punto. Que en Guatemala no discutimos postulados ideológicos, no discutimos cómo vemos el Estado, no discutimos qué opinamos de los impuestos, no discutimos sobre los servicios. En Guatemala lo que importa son las campañas publicitarias, el que tiene más financiamiento logra comprar una ficha en un partido político y de esa forma logra postularse. Nunca vamos a escuchar una discusión entre dos personas hablando de cuál debería ser el papel del Estado, un liberal clásico pidiendo reducción o una persona que tenga un pensamiento más social pidiendo un Estado fuerte para que preste mayores servicios. Pero eso no lo vemos. Ahora, a ver, un diputado una vez me dijo que para fiscalizar no se necesita ideología. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Para fiscalizar el gasto presupuestario no se necesita ideología. Pero fíjate que la fiscalización parte precisamente de una posición con relación a cuál es tu visión del Estado. Una concepción del Estado. Un Estado centralista, fuerte, va a necesitar tanta fiscalización con un Estado, no digo descentralizado, sino descentrado. Va a necesitar tanta fiscalización. Ahí también quienes fiscalizan, cuál es el poder de quienes fiscalizan. No me refiero a la Contraloría General de Cuentas, me refiero a la comunidad organizada. Es sorprendente en otras latitudes y en otros sistemas políticos en los cuales el Congreso de Estados Unidos, que inició recientemente sesión, intentaron cambiar la normativa del Comité de Ética. Y lo más sorprende, lo que nos sorprende a nosotros en Guatemala es que empezaron a llamar y a llamar y a llamar todos los votantes a las oficinas de los congresistas y tuvieron que dar marcha atrás, tuvieron que dar marcha atrás. Ese tipo de fiscalización nosotros no lo tenemos, porque al final para nosotros la fiscalización la va a hacer también un ente estatal y no debería ser así. Nosotros deberíamos tener también más participación. De hecho, nosotros deberíamos exigirle cuál es la ideología, cuál es la visión del mundo a cada partido político. Y eso te quería preguntar, Estarro, ¿el votante piensa en postulados ideológicos al momento de depositar su confianza en un diputado? No, de hecho, los diputados son los menos votados. La gente se interesa por el show del presidente y el alcalde. El presidente porque es la figura, digamos, de la unidad nacional, si ustedes quieren, y el alcalde porque es mi autoridad local. Y mucho de lo que se hace en Guatemala es votar porque habla bien, porque todo el mundo lo conoce, porque es buena onda, porque se echa los tragos ahí, porque es casi que amigote de todos. Y no tenemos nosotros, como no pedimos qué ideas se respaldan a un candidato, menos después pedimos un plan. Mira a qué fecha estamos y nosotros le pedimos hace dos años, porque eso ya fue en dos mil quince, a Jimmy Morales su plan de gobierno. Aquí estamos todavía esperándolo. En las reformas a la ley electoral se buscó, bueno, perdón, a las reformas a la ley orgánica, al organismo legislativo, se buscó salvaguardar la representatividad con estas normativas que, digamos, como bien lo menciona Estuardo, le quitaba ciertos derechos a los diputados transfugas. Pero en la práctica existen los transfugas y seguirán existiendo los transfugas cuando voten en línea. Entonces, ¿realmente hay cambios en la ley orgánica del Congreso o fue solo un lavado de cara para decir que estaban respondiendo a las demandas que en dos mil quince se plantearon desde la sociedad civil? Bueno, mira, yo me atrevería a decir que hubo un cambio pequeño, pero hubo un cambio. ¿Qué es lo que pasaba antes? Lo que antes sucedía era que un partido político, en estas elecciones, para ponernos un ejemplo, gana líder es el que mayor cantidad de votos tiene, mayor cantidad de diputados. Desaparece líder y los demás partidos lo que hacen es que sacan la chequera y salen a comprar diputados. Eso en principio ahora ya no se puede hacer. Ya no se puede decir, mira, venite conmigo, te voy a pagar tanto. Ahora el diputado lo más que puede hacer es declararse independiente. Pero que se declare independiente no quiere decir que su voto no pueda seguir siendo comprado por una fuerza mayoritaria o por una fuerza que tenga los recursos para hacerlo. Ya no puede ser presidente de una comisión, ya no puede estar en junta directiva. Entonces, perdieron ciertas cosas. De alguna forma, desincentivaron el transfugismo. Pero no eliminan o no limitan esa posibilidad. Un diputado puede votar a favor de aquel que le compre el voto. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Estuardo, que sí hay diputados de segunda categoría al momento de que no pueden acceder a la presidencia de una comisión por el hecho de abandonarse su agrupación política que los llevó al Congreso? Pues, de alguna forma, de alguna forma sí. De alguna forma sí porque tienen limitados ciertos derechos. Pero esta limitación de derechos tiene como objetivo evitar esa compra, evitar ese movimiento masivo de diputados que siempre se ha dado. Pero ese no es, en el final de cuentas, el mebollo del asunto. El mebollo del asunto está cómo los partidos siguen postulando a personas que no tienen una ideología, que no son abiertamente a favor o en contra de ciertas cosas. Que no están incluso afiliados al partido político. Exactamente. ¿Por qué los guatemaltecos? Eso pasa. No nos planteamos y no empezamos a pensar. Queremos más inversión pública en salud. Queremos más inversión pública en el Estado. ¿Cuándo hemos escuchado que un diputado venga y nos diga, bueno, sí, vamos a marcar esto y para poder hacer esto necesitamos hablar de impuestos? ¿Por qué no lo hacen los diputados? Porque lo que están esperando siempre es estar lo más posible al centro, mojarse lo menos posible, decir, no, yo no, nadie dice, yo soy abiertamente de derecha, yo soy abiertamente de izquierda. Lo que hacen es ocultar sus ideologías, estar más al centro para causar el menor daño o pérdida de votos. Y cuando lleguen al Congreso tener mayor oportunidad de tirar para un lado o para otro. Vamos a la segunda pausa de la noche. Ya lo sabe, la etiqueta es SF. Desencuentro. Volvemos.